Decidimos que las farmacias teníamos que ser un lugar donde sí que se hable del suicidio e hicimos una campaña que tenía como título Detrás de esta cruz, un juego de palabras entre la cruz de la propia persona y de la farmacia hay vida, entra y hablemos del suicidio.